La música que ustedes cantan en Palenque es Lumbalú, Chalupa y Rullerengui. ¿Qué otra cosa cantan ustedes allá? ¿Qué otra cosa cantan en Palenque es Lumbalú, Chalupa y Rullerengui? ¿Usted a quien aprendió eso? ¿Usted tiene un estilo de tocar diferente a Paulino Salgado? Sí, sí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Diferencia? Porque yo cada quien salió con su moto acá. ¿Pero a usted quién le enseñó directamente? Mi papá. ¿Y a Paulino quién le enseñó? Su papá también. ¿Pero por eso le digo, por qué tocan diferente un poco ustedes? Porque es muy tocado de Paulino. Es muy tocado de mi papá. Es muy tocado a mí. Es de los tíos míos. ¿Usted toca a la Chalupa un poquito diferente? Bueno, y el Lumbalú, ¿qué es? ¿Qué es el Lumbalú? El Lumbalú. ¿A qué se llama? Baile moe. Sí. A mí cuando se mueve alguien, uno pone a cantar baile moe. Y en el tambor. ¿De quién es? Yo. Ella lleva la tía. ¿Qué es el Lumbalú? ¿Qué es el Lumbalú? Fue Dolores Salinas. Cáceres. ¿Y usted de dónde aprendió a cantar todo esto? Yo. ¿Sí? Me pegué con las viejas que estaban cantando cuando abrí los ojos. Y después me pegué con Graciela. O sea, usted lleva muchos años de estar cantando con Graciela. Y me gustó. Me gustó. Así que yo seguí. Yo había también la Lumbalú. ¿Cuando usted estaba niña, escuchaba esa música que es como ahora? Sí. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, sí. Y en esa época, ¿cómo le llamaban a eso? ¿Chalupa? Chalupa, guillerengu. ¿Ya le decíamos? Chalupa y guillerengu. ¿Ya en esa época hablaban de guillerengu y de chalupa? Sí. Sí. ¿Y de Lumbalú también? Lumbalú. Ajá. ¿Cómo se le hablaban? Yo castiga. Ya. Venga, ¿y usted... ¿Usted a quién aprendió? O sea, cantando de quién? ¿Oyendo a la señora? Oyendo a la señora cantando. Oyendo a la señora cantando. Yo me prometía a quitarle las piezas. A ver cómo salía. Lo sabía bien. Lo cuillerengu. Venga, que démoslo. Oiga, doña Graciela. ¿Qué es el Lumbalú? El Lumbalú es el canto de muertos. Cuando se mueve, hay... Lo piden, los dueños de los dientes. Pónganme a mi papá en un balón. Es un tambor que está aquí. Entonces, va a la cucharón. El tambor de... El Lumbalú. ¿El Lumbalú? Sí. ¿El Lumbalú? Ahora hablamos, ¿yo? Bueno, pues... Oiga, su papá, ¿en qué año murió? Mi papá murió... ...en 1968... ...26 de agosto. ¿Y su papá, quién le aprendió a tocar el tambor? Su papá. Porque eso es raza. Ah, eso es africano. Ellos venían de África. Sí, sí, eso es raza. Bueno, eh... Ustedes en Palenque, ¿cuál es la lengua que hablan? Lenguasuto. ¿Lenguasuto? Sí. Ustedes hablan lengua, lenguasuto. Lenguasuto. ¿Tienes nacimiento? ¿Tienes nacimiento? ¿Lena ya? ¿Tienes nacimiento? ¿Tienes nacimiento? ¿Ustedes son las dos grandes...? ¡Espera! Bueno, ya. Allá ustedes se van.